Necesitamos un bello floreo para el manquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los muy buenos días para ustedes amables oyentes que se encuentran en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. En los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional nos encontramos Mauricio Millán Correa, Maritza Pardo Rojas y en la producción Edgar Ricardo Segura Romero. Muy buenos días Maritza, es un gusto saludarte. Muy buenos días Mauricio y un buen día para Edgar Segura que amaneció, hoy muy feliz. De fondo, gracias a él, escuchamos la canción Compadre de Leodoro, canción de Guillermo Vitriago y sus muchachos. Son que nos alegra el día. ¿Quién sabe quién le alegró el corazón a Edgar? ¿Qué le adelantó el mejor mes del año? Diciembre. Envío un cordial saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en estos momentos en las diferentes redes sociales. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter. Somos arroba Senado God Call siempre con el numeral Voces del Senado. Bien amables oyentes, ¿sabían que un día como hoy, primero de septiembre, pero de 1939, Alemania invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? Sin duda, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, pues en ella se enfrentaron las potencias del Ege, Alemania, Italia y Capón, y los aliados Francia, Reino Unido, la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Durante los seis años que duró la guerra, Alemania llegó a conquistar gran parte de la Europa continental. Así es Mauricio, y para complementar esta triste efemérides, el 8 de mayo de 1945, los alemanes se rindieron en Berlín ante las tropas polacas y soviéticas. Y el 15 de agosto de ese mismo año, se rindió Japón después de los bombardeos atómicos de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. Para concluir así este lamentable hecho de la historia de la humanidad. La cumbia va a empezar. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín A continuación nuestros titulares Luchar contra los abusos en los piquetes aéreos y fortalecer la aeronáutica civil, hacen parte del proyecto de ley radicado por el senador Horacio José Serpa del Partido Liberal. Senadores del Partido Centro Democrático radicaron varios proyectos de ley que tienen por objetivo proteger la vida de las mujeres y brindar capacitación profesional a los integrantes de la fuerza pública del país. ¿Qué medidas se pueden tomar para contrarrestar el maltrato y abandono animal y asimismo para aquellos padres irresponsables? En minutos, más información. Bienvenidos a Voces del Senado Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado El Senado Liberal Horacio José Serpa presentó un proyecto de ley que busca fortalecer institucional y operativamente a la aeronáutica civil y dotarla de insumos normativos para que como máxima autoridad a nivel nacional vele por el cumplimiento de las normas que gobiernan la eficiente prestación del servicio de transporte aéreo y no permita abusos en los tiquetes. En Voces del Senado, el senador Horacio José Serpa. En los últimos meses hemos visto día a día, semana tras semana, abusos por parte de las aeronáuticas contra los usuarios de las aerolíneas. Y realmente nos hemos dado cuenta que se requiere fortalecer institucionalmente a la aeronáutica civil. ¿Qué buscamos con este proyecto? Primero, reconocer a esa entidad que es la aeronáutica civil como la máxima autoridad aeronáutica. ¿Para qué? Para que pueda asumir una competencia de manera prevalente en todos los procesos que tengan que ver con la materia aeronáutica en Colombia. Dos, hay que definir o vamos a definir el alcance normativo de los RAC. Los RAC son los reglamentos, o es el reglamento aeronáutico colombiano. Vamos a subirle de nivel a estos reglamentos. ¿Para qué? Para que ante cualquier decisión administrativa, lo primero que deba suplirse es el cumplimiento de este reglamento aeronáutico colombiano. Tres, que parte de las multas y de las sanciones que actualmente imponen la supertransporte y la superindustria y comercio, que el 25% de ese valor recaudado se vaya para la aeronáutica civil. ¿Para qué? Para fortalecerla. Para que realmente esta entidad pueda fortalecerse. ¿Por qué? Porque la misión de la aeronáutica civil en estos días es la de llegar al 2030 con más de 100 millones pasajeros en Colombia. De esta forma, si tiene mayor presupuesto, puede llegar a diferentes regiones y puede cumplir con ese papel fundamental. Y lo último, que es una cuarta función o aspecto relevante de este proyecto, es no volverle a poner techo fiscal a la aeronáutica civil por 10 años. ¿Precisamente para qué? Para que pueda fortalecerse institucionalmente. Vamos a robustecer a la aeronáutica civil para que no sigan existiendo estos abusos por parte de las aerolíneas. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado La bancada del Partido Centro Democrático radicó en la Secretaría General del Senado varios proyectos de ley, entre los que se destacan educación cívica y ética en los niños y adolescentes, estudiantes del país, protección para las mujeres víctimas de violencia, la creación de los refugios para la protección de las mismas, así como la generación de estímulos e incentivos para la formación de los miembros de la fuerza pública, con el fin de que se capaciten profesionalmente. Precisamente, Marixa, la senadora Rubelena Chawi, le explicó a voces del Senado el proyecto de ley que busca implementar en los colegios del país la educación cívica, ética y ciudadana, con el fin de formar a los niños, niñas y adolescentes en la convivencia ciudadana y ser así mejores personas. El primer proyecto de ley busca generar todas las condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Eso qué significa? Que con este proyecto de ley vamos a poder mejorar las competencias ciudadanas. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Es el conjunto de conocimientos, es el conjunto de habilidades, es el conjunto de conocimientos cognitivos, emocionales y comunicativas que articulados entre sí lo que van a permitir es que un ser humano, una persona pueda construir una mejor sociedad. ¿Qué tenemos al día de hoy? ¿Por qué hemos pensado en este proyecto? Porque la última actualización fue en 2004 y desde ese año hasta la fecha no se ha hecho una nueva actualización de las competencias ciudadanas. ¿Quién las imparte? Las instituciones educativas con unas directrices que da el Ministerio de Educación Nacional. Entonces me gustaría contarles qué pasa hoy, por qué no hemos interesado en este proyecto. 10.200 niños y niñas de entre 5 y 17 años han sufrido lesiones por violencia intrafamiliar. Hemos encontrado que 12.254 niños y jóvenes de 5 y 17 años han tenido lesiones no fatales por violencia interpersonal. Hemos visto que el 70.7% de los estudiantes a nivel nacional declararon haber consumido alguna vez una sustancia psicoactiva. También 5.159 niños y jóvenes del nivel nacional entre los 6 y 17 años han ingresado al programa del ICBF por consumo de sustancias psicoactivas. Han presentado 458 homicidios en el 2018, de los cuales en los últimos 12 meses el porcentaje es del 25.4% consciente. ¿Qué encontramos en las pruebas a ver? En las pruebas a ver, entre grado quinto y sexto, en el 2016, encontramos que el 65% de los estudiantes declararon haber sido o haber sido víctimas de intimidación escolar. También la presencia de agresión física y verbal se declaró un 35% como resultado de esas pruebas a ver. Por ejemplo, que en el grado noveno solo el 25% manifestaron capacidad de sentir empatía en situación, por personas en situación de agresión. Entonces hemos encontrado una cantidad de resultados, tanto como se los acabo de ver, en las pruebas a ver y en general en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, que a lo que nos llevó es que en Colombia se necesita actualizar todo lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas. Estas competencias ciudadanas tienen que ver con convivencia y paz, con participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y toda la valoración de las diferencias. ¿Qué vamos a lograr con este proyecto de ley? Una vez se puedan actualizar todas las competencias ciudadanas, lo que vamos a promover son esas clases precisamente de urbanidad, de civismo, de ética, que necesita saber todo ser humano, desde que son niños, niñas, hasta que llegan a su adolescencia para poder vivir y construir una sociedad que sea democrática y donde nos toleremos y nos respetemos a pesar de las diferencias. Voces del Senado De igual manera, la congresista Rubi Chawi indicó que otra de las iniciativas radicadas pretende la implementación en todo el territorio nacional de las casas de refugio, como medida de protección y atención integral para las mujeres y sus hijos en caso de cualquier tipo de agresión en su contra. En voces del Senado, Rubi Elena Chawi. Es la implementación en todo el territorio nacional de las llamadas casas de refugio. Son unos lugares para proteger y para darle atención integral a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, a sus hijos, hijas y que en estos lugares las puedan atender. Ustedes me preguntarán qué son. Son unos sitios de acogida temporal. No son permanentes, sino temporal, pero son dignos, son seguros para la protección y la atención integral de estas mujeres, que sean víctimas de los diferentes tipos de violencia. Y también en estas casas se va a dar asesoría jurídica, asesoría técnica, asesoría psicosocial, acompañamiento psicosocial, psicopedagógico y ocupacional, con el fin de que se haga o que se garantice toda esta interrupción de la violencia, no solamente para la mujer, sino también para sus hijos, para sus hijos y para que puedan tener sus proyectos de vida y puedan construirlo y sacarla cuando estén en riesgo. Este proyecto de ley que permite, pues le da al gobierno nacional la autonomía para que en coordinación con los entes territoriales pueda, digamoslo así, tener esas casas de refugio en todas las ciudades capitales del país, es decir, por lo menos en todos los departamentos de Colombia. Hoy vemos que en ciudades como Bogotá funcionan las casas de refugio, pero vemos que en una ciudad como Biallicencio o en el sur del país, en muchos departamentos, una mujer que ha sido violentada o que está en riesgo su vida, no tiene a dónde ir o acudir. Sí, sabemos que hay una tensión por parte de la EPS, pero no hay un lugar de protección para estas personas que están, digámoslo así, en riesgo. Entonces se le autoriza al gobierno nacional y a los entes territoriales disponer de esos recursos para la implementación de las casas de refugio y así también se autoriza fortalecer todos los asuntos de género desde la Consejería Presidencial de la Mujer para que pueda acompañar este proyecto de ley. Voces del Senado Para el senador Fernando Nicolás Araujo, estos proyectos radicados por la bancada del Partido Centro Democrático buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Son cuatro proyectos de ley trabajados por la senadora Rubi Chaui y el representante Juan Manuel Daza que están enfocados en el bienestar de cuatro sectores de la población colombiana muy importante. Los colombianos que quieren hacer parte de la fuerza pública, las mujeres y los colombianos que han sido vulnerados sexualmente, agredidos sexualmente. Los colombianos que están en el sector rural donde necesitamos inversión que formalice el empleo y, por supuesto, los niños y estudiantes que necesitan, lo que siempre dijimos en campaña, una formación cívica que permita construir una mejor sociedad. Con esos cuatro sectores, en mejores condiciones, construimos una mejor colombia. Seguimiento a proyecto de ley Si usted, amable oyente, es amante de los animales, lo invitamos a escuchar el siguiente informe de la periodista Lucelena Salgado Muñoz, quien entrevistó a la senadora conservadora Esperanza Andrade sobre las medidas para contrarrestar el maltrato y el abandono animal. Además, nos cuenta sobre el proyecto de ley que busca la defensa de los niños y el derecho a una identidad y a una figura paterna y las consecuencias para aquellos padres y responsables. Buenos días, les decimos a los amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos una invitada especial, es la senadora Esperanza Andrade, quien es oriunda del departamento del Huila y pertenece al partido conservador. Senadora Esperanza Andrade, ha presentado usted, ya se le dio segundo debate a un proyecto por el cual se adoptan medidas para contrarrestar el maltrato y el abandono animal y garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, buenos días a todos los oyentes. Para mí es un gusto volver otra vez a este importante programa de Voces del Senado, en donde sabemos que tiene una cobertura muy grande a nivel nacional. Gracias a ustedes, los periodistas que me acompañan en este ejercicio de informarle a nuestros oyentes lo que estamos haciendo desde el Senado de la República. Como bien me lo preguntabas, en esta semana se aprobó en la Comisión Primera del Senado la ponencia que hicimos a nombre, por supuesto, del Partido Conservador, en que busca proteger y busca impulsar la política pública animalista. Para nadie es un secreto que hoy en día no existe educación para el cuidado de los animales. Encontramos muchos animalitos abandonados en las calles, muchas mascotas que se abandonan y también encontramos un maltrato a los animales. Así que este proyecto de ley que viene del Partido Verde, que fue aprobado ya en la Comisión Primera y en la Cámara de Representantes, hace su tránsito normal en el Senado. Es bueno que los oyentes, por supuesto, conozcan que este proyecto lo que busca es que los cuatro ministerios que tienen que ver con esta política pública animalista, que son Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, fortalezcan, armonicen o obligatoriamente hagan una política pública animalista. Es importante que los oyentes conozcan que en este proyecto de ley, que ojalá sea ley de la República, también se han buscado recursos para que esas casas que se denominaban antes cosos municipales, hoy se les da una denominación mucho más bonita, son hogares de bienestar animal, tengan los alcaldes cómo ir, cómo sostener estos animales que tienen un costo y que generalmente los alcaldes no tienen de dónde sacar estos recursos. Y hemos visto que en el país hay muchas fundaciones, muchas asociaciones que se dedican al cuidado de animales. La idea es, en este proyecto, que de las multas, en el artículo 118 que establece el Código Nacional de Policía, se destine un porcentaje del 20% para que los alcaldes tengan cómo celebrar esos convenios con estas fundaciones y esas asociaciones. Eso va a permitir que haya una fuente de ingresos en los entes territoriales para poder cuidar nuestros animales. Son animales domésticos, son animales sintientes, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y no le estamos quitando recursos a ningún programa para los niños ni para los humanos, pero sí creemos importante que también esta política tenga dientes para poderse desarrollar. Esas multas las imponen los policías, pero las cobran las alcaldías. Entonces, por supuesto, con destinación específica, las multas que se cobren tienen una destinación específica para varios temas. Ese 20% de lo que se pueda recaudar de multas es lo que se destina para que los alcaldes puedan desarrollar esta política pública. Aquí el artículo quinto del proyecto habla de lineamiento sobre tenencia de mascotas en centros de bienestar animal para poder contratar con los municipios. Sí, ese artículo lo que autoriza es al alcalde para que él celebre esos convenios con las fundaciones y las asociaciones, que son las que hoy en día han entrado a reemplazar el Estado y cuidan nuestros animalitos. Ese artículo busca que el alcalde pueda y tenga la autorización de contratar con ellos. El proyecto también dice que los animalitos deben estar libres de hambre y de sed. En ese artículo al que haces referencia es que los animales también tengan sus derechos, así como tenemos nosotros como humanos nuestras obligaciones, pues ellos tengan unos principios fundamentales como, por ejemplo, no dejarlos sufrir, como lo que tú estás anotando, que ellos no dejarlos aguantar hambre. Es una cultura lo que hoy debemos tener a través de este proyecto de ley para que nuestras mascotas sean cuidadas como lo merecen. Y es importante hacer la diferencia que los animales, unos son domésticos y otros son salvajes. Este proyecto busca es, obviamente, proteger mascotas y animales domésticos. Como integrante de la Comisión Primera, la senadora Esperanza Andrade, ahí también tiene a su colega el senador Petro, también presentó una proposición al respecto de este proyecto que hoy es polémica en el país. Sí, esa proposición es bueno aclarar, válida porque tiende a que tampoco hayan escenarios públicos con recursos públicos en donde se hagan eventos y se maltraten los animales. No es que la corrida de toros se acabe, no, las pueden hacer pero con recursos privados. Lo que busca el artículo es que ninguna entidad del Estado pueda utilizar recursos públicos ni patrimonio público para patrocinar o financiar cualquier espectáculo que incluya maltrato de animales. Entonces, pues obviamente, la proposición del senador Gustavo Petro iba muy de la mano con lo que estábamos discutiendo en unidad de materia y es evitar el maltrato animal. O sea, que cabe exactamente en el proyecto. Perfectamente cabe y que se prohíba con recursos públicos que no se hagan estos eventos donde haya maltrato animal. Pero lo va a hacer la parte privada. Sí, lo puede hacer la parte privada. Entonces, ¿dónde vas a organizar la parte privada para hacer los eventos? Sí, lo pueden hacer la parte privada porque aquí la proposición quedó aprobada es que no se podrán destinar recursos públicos para los eventos. Ahí es bueno hacer esa claridad. Entonces, es el proyecto de ley 235 del 2018, del cual el Partido Conservador se ha unido con el Partido Verde. Que son los autores del proyecto. Bueno, senadora Esperanza Andrade, hay otro proyecto que usted también tiene en el orden del día que es por la defensa de los niños y su derecho a una identidad y a una figura paterna. ¿En qué consiste este proyecto de ley que es el 44 del 2018? Bueno, este proyecto revoluciona el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Es un proyecto de autoría del Partido Conservador en cabeza de la senadora Miriam Paredes. Yo seré la ponente ahora en la plenaria de Senado de este proyecto. Antes, los hijos extramatrimoniales se les denominaba hijos naturales. Pero, de acuerdo a la ley 45 de 1936, los hijos naturales pasaron a tener los mismos derechos que los hijos matrimoniales. Pero nunca se cambió en el código la expresión hijos naturales por hijos extramatrimoniales. Pero más que eso, lo que el proyecto busca es que hoy nuestros niños tengan el derecho a llevar el apellido de su padre. Eso garantiza que sus padres cumplan con sus obligaciones. Garantizan que nuestros niños tengan su derecho a la personalidad y a tener el apellido de su padre. ¿En qué consiste el proyecto básicamente? Hoy como estamos, hoy la señora, la mamá, comparece a una notaría, registra a su hijo. No lo puede registrar sino con los apellidos de ella. Señala quién es el padre, pero si el padre nunca comparece, pues la señora le toca iniciar un proceso de impugnación de paternidad, de reconocimiento de la paternidad en un juzgado de familia. Hoy con este proyecto, una vez que sea ley de la república, cambia totalmente el esquema. La señora va a la notaría y dice, este niño es de Julano de tal, de Pepito Pérez. A ese Pepito Pérez le notifica la notaría, le da 30 días para que vaya y diga si es mi hijo o no es mi hijo. Si el señor nunca va, a los 30 días se registra ese niño con el apellido del papá. De la mamá. Del papá. Es que ahí está la diferencia. El niño va a tener el apellido de su papá de una vez en 30 días. Si el papá no comparece, pues el apellido se lo van a tomar a nombre del papá. Y el papá es el que tiene que después iniciar el proceso y decir, oiga, venga, yo no soy el papá de este muchacho. Vea, tómenme la prueba que yo no soy el papá. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día las madres se quedan esperando que los padres comparezcan voluntariamente y nunca comparecen. Entonces la mamá tiene que obviamente asumir los gastos, la manutención, la educación de su hijo. Y pasan años que el señor nunca quiso ir y nunca compareció. Hoy en día es al contrario con esta ley. Yo voy mamá y digo, este es el papá. Si el señor no va a la notaría en 30 días, el notario me registra el apellido del papá. Y si ya me registró con el apellido del papá, yo mamá puedo pedirle alimentos al papá. Porque ya está reconocido tácitamente como del señor. Por eso es que la prueba es revolucionaria en reconocimiento de hijos. Porque ahora el que se le va a obligar a que vaya a la notaría y a que impugne la paternidad al papá. Y que demuestre con la prueba de sangre, con el ADN, que ese niño no es su hijo. Si no buscamos que un padre responda, que es lo que busca este proyecto de ley, pues quedan los niños solamente en poder de su mamá. Y lamentablemente también por esto es que se da mucho la deserción escolar. O sea, si no hay una sociedad sana, con hijos sanos, donde les hemos dado buen ejemplo, pues no vamos a desarrollarnos en un ambiente en donde necesitamos. Yo siempre digo que este país es un país que tiene muchos recursos naturales, tiene mucha riqueza, pero que finalmente no la valoramos, no la apreciamos. Y lo más importante es nuestro ser humano, son nuestros niños. Bueno, la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador es la ponente por la defensa de los niños y su derecho a una identidad y a una figura paterna en Colombia. Este es un proyecto de ley que está cursando su trámite en el Congreso de la República. Quiero decirles que en la Comisión Primera fue aprobado por unanimidad. No hubo una voz disidente en este proyecto y creo que en la plenaria nos va a pasar lo mismo. Únicamente nos hicieron la observación porque lo teníamos que a los ocho días, lo pasamos a 30 días de plazo para que el presunto padre comparezca. Senadora Esperanza Andrade, esta legislatura inició el pasado 20 de julio. ¿Cómo ve usted que va esta legislatura andando? Mire, yo he dicho que esta nueva mesa directiva del Senado va a darle una dinámica diferente. No porque critique a mi paisano Ernesto Macías como presidente, sino que quiero aclarar el tema es que el periodo pasado estuvo muy polarizado. Lo que vimos en plenaria del Senado es un enfrentamiento entre los partidos de oposición y entre el Centro Democrático. Ese escenario y esa imagen que dimos el año pasado en la legislatura, pues no es la mejor, no es la más conveniente. Uno viene al Congreso a contribuir, a legislar, pero con altura, no a insultarnos como lo vimos en muchos momentos en la plenaria del Senado. ¿Hoy qué digo? Pues yo siempre invito, doblemos la página. Agradecemos mucho la presencia de la senadora Esperanza Andrade aquí en los estudios de Voces del Senado. A ti y a todos los que me acompañaron aquí en la mesa de trabajo, muchas gracias. Es importante que nuestros oyentes conozcan realmente la parte amable del Congreso, la parte del trabajo que realizamos y que, reitero, esa estigmatización que hoy tenemos los políticos, pues no nos la pasen a todos. Aquí hay gente buena que viene a trabajar y a contribuir por un desarrollo y un mejor bienestar en nuestro país. Finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentarios sobre los temas legislativos, nos pueden escribir el correo electrónico vocesdelsenado.gov.co No lo olviden, amables oyentes, vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez, la coordinación de quien les habla, Maric Zapardo Rojas, en la producción, Edgar Segura Romero, en el trabajo periodístico, Mauricio Millán Correa y Luzelena Salgado Muñoz. Les deseamos un feliz resto de domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia